El día de hoy Evo Morales se ha reunido con los sectores del Magisterio del Perú, esto pues la capital peruana. Evo Morales pues mencionó que hoy la derecha impone bloqueos a los gobiernos progresistas hasta busca darle golpe de Estado. Evo Morales ha planteado en Lima un Estado plurinacional para los pueblos y de los pueblos. Evo Morales también ha llamado a la unidad del pueblo peruano para buscar de fortalecer por el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a escuchar pasajes por la intervención de Evo Morales en la reunión con el Magisterio Nacional del Perú. Años atrás, la guerra fría de Estados Unidos, la guerra fría, la guerra contra el comunismo, sobre el texto de que Cuba era comunista, expulsado de la OEA. No querían que haya presidentes o presidentas, no quieren que haya gobiernos socialistas, gobiernos progresistas, gobiernos humanistas, gobiernos antiimperialistas. Y esa política de la guerra fría, en la lectura política, va a fracasando. Y ahora en los bancos largos, en los distintos continentes, gobiernos de orientación socialista, si no es comunista, si no es socialista por un comunista progresista. Y como no pueden parar, y eso es muy importante, hermanos y hermanos, nosotros hemos entendido perfectamente, para el capitalismo, para el imperialismo, los comunistas sociales somos terroristas. ¿Cómo los terroristas pueden ser estos gobiernos? ¿Cómo los terroristas pueden ser presidentes? Otra vez, la luna de campaña con los movimientos sociales. Y otra vez, les digo, de hermanas y hermanos, ahora los movimientos sindicales de los distintos sectores sociales, presidentes. Luda, el expresidente, ¿no? Metabolista, expresidente, expresidente. ¿Ustedes se acuerdan, hermanas y hermanos, el próximo año, Luda, nuevamente, es el expresidente. Gracias. Fernando Maduro, presidente de los deportistas, enfrentando tanta acusación, bloqueo económico, lamentablemente el imperio, solo impone bloqueos económicos, a países, o a gobiernos, que empiezan a liberarse, del dominio del imperio. No solamente impone bloqueos económicos, sino también promueve fascismo y racismo, y organiza golpes de Estado. Escuché atentamente algunas intervenciones de nuestros progresistas. La derecha del imperio no duermen, hermanas y hermanos. Sin embargo, sigue viviendo el sindical y ganando, y me despeto, imaginación, al magisterio del Perú, a ser presidente, o uno de sus hermanos, como el hermano Félix Castillo, ahora presidente. de la lucha social a una lucha política electoral. y otro, otra política de Estados Unidos, este tema del narcotráfico. Sobre el texto del narcotráfico, están las bases militares. Y ahí podemos revisar a tres países de la región andina, pero especialmente Colombia, con nueve bases militares, con motivo, con el texto de luchar contra el narcotráfico, y el narcotráfico en Colombia, crece y crece y crece. Con tantos millones de inversión. Pero en el fondo, entonces desde la lectura personal, hermanas y hermanos, la guerra fría, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, va fracasando. Yo soy deliriente cocadero, usted sabe muy bien, una cosa, la hoja de coca, otra que la cocaína, no defendemos la cocaína, pero sí vamos a defender la hoja de coca en su estado natural y está demostrado científicamente que es alimento del narcotráfico. Si su pretexto de lucha contra el narcotráfico, satanizar, criminalizar a los productores de coca, a los consumidores, acá dicen Ateo, en Colombia dicen Picheo, en Colombia dicen Mambeo, hermanas y hermanos, y está ordenando, claro, usted sabe muy bien, a mí permanentemente me acusaron quién es la evo narcotráficante, la narcotráficante, nosotros le decimos evo narcotráficante, eso le quiero comentarles, al ver en la televisión, hablando del 97, el 98, me botaba la cama y lloraba, echaba la culpa a mis padres, aquí en el mundo me han traído para que me digan narcotráficante, yo mismo reaccionaba, si fuera realmente narcotráficante estaría en la clase, por algo me serían acusados de narcotráficante, me daba fuerza para seguir en la lucha, si me preguntaba alguna vez, en el 97 me proclamaron como candidato a presidente, yo decía, hermanas y hermanos, ¿cómo con tanta acusación de narcotráficante, asesino, terrorista, de paso, puede ser presidente, mi ser hermano del campo se hace en la duda de mí en proclamarme como candidato a presidente, rechacé a la candidatura en el 97, los minutos acepté, yo no estaba seguro en los minutos, y vamos a sacar más del 20%, sin dinero, solamente con la conciencia del pueblo, y sorprendimos más del 20%, de el 100, dije en los minutos, creo que en cualquier momento va a ser presente, hay que preparar el plan de gobierno, y saben, hermanas y hermanos, una experiencia, todos los griegos de la sentada de la urbana, porque ahí está resumido las reivindicaciones sociales de los distintos regiones, como también de organizaciones, los griegos convertidos en políticas económicas, en programas sociales, en proyectos, el griego, por ejemplo, las nacionalizaciones, ese viene de los ya dominios sociales, pero es un cambio estructural en la parte económica, entonces repito nuevamente, hermanas y hermanos, claro, se marchaba por escuela, por camino, algunos marchaban un incremento salarial, pero también, decíamos, la nacionalización, eso ya no aceptaban los gobiernos neoliberales, por tanto, quiero, quiero, quiero responsabilizar nosotros, a cómo nacionalizar, y con el poder sindical, con el poder comunal, no podíamos nacionalizar, no es que el pueblo no tiene poder, el pueblo tiene poder, pero solo limitado, el poder, el poder, el poder comunal o el poder social, recuerdo allá, la COG empezaba, para lo general indefinido, ante los gobiernos neoliberales, con huelgas, y la vida terminaba en estados de sí, y bien confinados, los confinaban, entre los confinamientos, junto a los obreros, o perseguidos, o detenidos, procesados, término, y sigue la lucha, o sigue el modelo neoliberal de privatización. Entonces, la gran diferencia que quiero comentar, queridos profesores y profesores, es el momento indígena originario como una reivindicación a la corrupción del imperio, tenemos derechos jurídicos, y en base a los principios que nos dejaron, ustedes saben, durante la colonia, antes de la fundación de las repúblicas, había políticas de exterminio al gobierno indígena, ese sector social no son más organizados para liberarlos, pero políticamente, no socialmente, no solamente comunalmente, no solamente culturalmente, y recuperamos que la lucha de los antepasados era una lucha contra el colonialismo interno y externo, y ahora se llama una lucha contra el imperialismo, así entendemos, y después ya nos sumamos sectores sociales, mineros, maestros, petroleros, y todos construimos la política económica, ¿cuál es la base de esa política económica? Las nacionalizaciones, no solamente a los recursos naturales, sino también a los servicios básicos, por ejemplo, nos preguntamos cómo es posible agua, luz, telecomunicación, educación, puede ser de negocio privado, desde el momento social dijimos, agua, luz, telecomunicación, educación, debe ser un derecho humano, y no negocio privado. Hermanas, llamamos profesores, ¿acaso esas políticas vienen de forma humanitaria internacional? Eso viene de los movimientos sociales, por eso hace un momento decía los pedidos que están los griegos convertidos en políticas económicas o programas sociales. Aquí hay un tema de fondo, ¿quién me quiere ir ya como presidente? Las políticas que vienen del imperialismo, del capitalismo, especialmente mediante el Fondo Monetario Internacional, a veces también mediante el lado mundial, a veces también usan albino. ¿Qué vienen? Solo vienen privatizaciones, y ellos vienen un Estado mínimo, como dice, un Estado de ganas, portando de salir a trabajadores, achicar el Estado, un Estado que solamente se acude y que no invierta. es todo privado. Y en la política internacional del capitalismo y del imperialismo quieren, por tanto, todo privatización. Yo he tenido algunas informes del Fondo Monetario Internacional poniendo sobre la pandemia, yo estoy casi convenciendo de esta pandemia, esta pandemia es una guerra biológica para mí. ¿Y el capitalismo qué exporta? Almas químicas, almas nucleares, hasta esta guerra biológica. desde hace 4 o 5 años de estar ahí, y qué decía, en la política del nuevo orden mundial que es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. ¿Y cuál es la población innecesaria? Viejas de viejas, los discapacitados. Y la gente pobre. Para el capitalismo, la gente pobre, humilde, son una carga insusta para el Estado. Las políticas ¿cómo dividirnos desde arriba a fuera? ¿Para qué dividirnos? ¿Para dominarnos? ¿Para qué dominarnos? Para robar nuestros recursos naturales. Lo más difícil de las hermanas y hermanas es cómo unirnos. Entonces, yo creo que en Bolivia costó bastante. Primero, nos hemos unido el elemento que aparecía un hilo original, el llamado pacto o dignidad. Segundo, nos costó un grupo de vivientes campesinos e indígenas unidos al partido de izquierda, un partido comunista. Habían, creo, dos partidos comunistas, tres, cuatro partidos socialistas, no se nos unían los colegios, otros pequeños partidos de izquierda. ¿Hasta cuándo van a ser divididos? Después, no muchos sociales, ya los obreros, petoneros, millones, especialmente dejaron su política de independencia sindical. Entonces, independencia sindical es la doctrina norteamericana, la doctrina del capitalismo. Sobre el texto de independencia sindical, un colegio puede ser de derecha, otro puede ser de izquierda. Sobre el texto de independencia política y geológica, a todos tenemos los otros ser procapitalistas, proimperialistas, también prosocialistas. O sea, aquí no, como trabajadores seamos obreros, cuando luchamos por incremento salarial, otros, economía, familiar, somos socialistas por el principio. Por el es, no podemos ahí estar sometidos a esa política de independencia sindical, y todos unidos. Y por eso, hermanas y hermanos, primero, tenemos un proyecto político que garantiza la liberación para todo el pueblo de la vida. Según un programa del pueblo, el programa de la renta petrolera, porque en Bolivia empezaba el neoliberalismo en el año 1985, hasta los 2005, 20 años. ¿Cuánto era la renta petrolera en el año casi 20 años? 3.000 millones de dólares. Primero de mayo, dando como justo homenaje a los trabajadores en 2006, nacionalizaban los y quiero decirles, a veces hay que tomar decisiones políticas, qué técnicas, qué jurídicas, mi experiencia, si no me terminó la mano de firmar el decreto supremo para nacionalizar los y carguros en el primero de 2006. si en 20 años eran 3.000 millones de dólares de la renta petrolera, en 13 años 38.000 millones de dólares. para un país que tiene 10 o 11 millones de dólares son recursos económicos. Esa política no es de evo morales, sino de otros movimientos sociales, pero también garantizamos la liberación económica. Nuestra lucha no solamente debe ser una liberación social, cultural, o política, si no acompañaba con una liberación económica, olvídese. Eso no tiene mucho futuro. Nosotros garantizamos en Bolivia la liberación política, ecológica, cultural, social, liberación económica con las nacionalizaciones. Lo que falta a toda América tiene es la liberación en ciencia y tecnología. Esa es la otra responsabilidad. Yo diría que es cuestión de tiempo. Estaba escuchando estos días algunos comentarios de buenos periodistas, no todos los periodistas son malos, serán pocos, pero buenos. Y decía los que tenemos litio, así como Bolivia, Perú, Argentina, si desarrollamos, si industrializamos como Estado, por lo menos en tema litio, puede ser potencia mundial en corto tiempo de semana. Esa es la pereza. Los distintos continentes y las nuevas generaciones, ustedes, queridos profesores, lo que profesor deben saber, los países industrializados solo nos quieren para que nosotros garanticemos materia prima y nos quieren que demos el valor agregado a nuestros efectos naturales. Yo he vivido por sorbeto negociando con Corea del Sur, con Japón, con Europa. Y cuando empezamos nosotros a industrializar, ya viene el golpe del Estado. Ustedes han novió informaciones por medios, por redes, como dueños de Tesla, financiando el golpe del Estado en Bolivia y todo por líquido. Claro, repito nuevamente, empezamos con industrializar con nuestras reservas internacionales, no con créditos. eso no nos gustó, no nos gusta. Hermanos y hermanos, con resumiendo los movimientos sociales, en Bolivia hemos demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza. Dejamos ese Estado sin clases, un Estado fallido, ese Estado colonial, es Estado con impostores. Entonces, cuando desarrollamos, desarrollamos nuestras propias políticas y son de acuerdo, el golpe del Estado en Bolivia también ha sido a nuestro modelo económico. El capitalismo especialista no quiere que haya otro modelo económico mejor que los modelos económicos paridos por el neoliberalismo. Y luego te digo, esa política económica es en base a las naciones y a las naciones. Y cuando hermanos y hermanos llevaban contra el capitalismo otro dice, ah, Evo está en contra la propiedad privada. Todos tenemos propiedad privada. Evo tiene su pequeña propiedad privada. Eso está garantizado. ¿Quién es el capitalismo? ¿Por qué somos anticapitalistas? Claro, las grandes transnacionales tienen otros países autorizados o permitidos por el gobierno neoliberales o dictadores militares a saquear nuestros recursos naturales. Estamos protestando por saqueo a nuestros recursos naturales. Ahí somos anticapitalistas. O cuando protestamos contra el imperialismo somos anticapitalistas porque no queremos intervencionismo, no queremos bases digitales, tenemos soberanía y tener independencia. Entonces, hermanas y hermanos, yo, mi evaluación es a doscientos años de fundación de las repúblicas que es un Estado colombiano. ¿No? Viene ahí como planteamos el Estado plurinacional. Y ahora estamos gestando varios sectores sociales. América del Sur, América plurinacional. América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Anteza latino y ser ignorados y ignorados los críos de Monroy. América, llamada América para los americanos. ¿Qué América para los americanos? Acá es América plurinacional de los pueblos para los pueblos y convencido. Hermanos y hermanos, que esa eterna de la plurinacionalidad es incompatible con el capitalismo, con el imperialismo, de una forma de cómo liberarlos como latinoamericanos. Y ahí ya las hermanos deben tener una gran de los pueblos que se han utilizado en la plurinacional para la de la de toda América. Vamos bien, hemos empezado, pero también se pita nuevamente 200 años de fundación de las repúblicas y hay una nueva rebelión democrática, social, programática, cultural, respetar una tanta diversidad, somos tan diversos. Yo sigo convencido, me presiento, me sigo conociendo la Bolivia. No siempre todos, pero la mayor parte de Bolivia. Hermanos y hermanos, esa diversidad cultural más la sabeduría ancestral es nuestra riqueza, nuestra identidad, nuestra identidad. Y a Dios no entiende porque finalmente todos somos originarios, originarios, liderarios, con ciertos animados, pero también originarios contemporáneos, los llamados mestizos, criollos, ¿no? Pero finalmente todos tenemos los mismos derechos. Y lo que estamos demostrando en la sabeduría es cuando hay políticas económicas, podemos liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente, pero si no nos liberamos económicamente, hermanas y hermanos, no va a cambiar nada. O sea, ¿qué más importante para mí es la liberación económica? La parte que yo nacía, yo nacía, una forma de entender, ser presidente es ser como un padre responsable. Claro, cuando cuando el hijo está en la escuela básica no necesita mucha plata, cuando está en el colegio ya no hace más plata, cuando está en la universidad ya no hace más plata, entonces, ¿cómo va a hacer trabajar? Algunos con su profesión de noche trabajando en comercio si no es profesional está hablando del campo. Pues ya hay que entender. ¿De dónde vas a generar víces para atender a la familia? Ser presidente es casi lo mismo. ¿De dónde vas a sacar plata para atender la demanda que tiene el pueblo? Y a mí, como presidente, me ayuda bastante la nacionalización. No seas sorprendido, no seas economista. Primero, no hay de los víces que nacionalizamos, revisamos los datos económicos en septiembre de octubre, que sobraba plata. Con agua, los vicepresidentes nos guinamos, mira, ¿de dónde está plata? Porque antes el gobierno siempre terminaba el año con Dios de interno externo para pagar suelos. Para guinamos, sagradamente, préstamo, interno o externo. Y otro día, cuando estaba empezando el presidente los primeros meses decía, hermanas y hermanos, espérenme, dos años, tres años, ya vamos a liberarnos económicamente. Cuando el primer año después de la nacionalización sobró plata, ahí creamos el gobierno Francisco Pinto. A los niños que terminan después su gobierno de 200 bolivianos para evitar la destrucción escolar. 100% de de restricción escolar año. Y cuando hemos llegado a menos del 1% de restricción escolar. Siempre eran dos. Y después hermanos y hermanos que es tan importante el magisterio que yo siempre digo, si no hay maestro no viene ni siquiera presidente. No. así es la vida. Ahí creamos dotación computadora a cada maestro. Dotación. No creen. Y el nuevo profesor donde nuestra policía siquiera no era nuestra fuerza de la maestra es el profesor. Esa es la gran detalle. Antes por ejemplo llegaba el profesor a su escuela seccional en burro en caballo o por río llegaba solo le tronaba para vacaciones de invierno. Bueno lo tronaba otra vez después de vacación son las vacaciones finales se creaba todo y ahora cada mil de semana se van a la ciudad ya tienen inmovilidades y hay que prepararse ahora hermanas y hermanos como es en Perú pero en Bolivia nace la nueva derecha populista pero fascista racista ¿cómo se va a combatir eso? Yo no te entendi eso la derecha siempre vino pero no aparece otra derecha y se la trae otra vez unidad para combatir eso unidos hermanas y hermanos distintos sectores sociales unidos también la parte ideológica somos invencibles de esto es convencido esas noches que venimos de la unidad y de la unidad 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 que están acá el día de lunes nos hemos convocado dirigentes nacionales los distintos sectores sociales les pongo el ejemplo a ver allí tenemos el sector minero tres rubros la minería estatal nacionalizamos las varias minas la minería cooperativizada y también la privada pequeñas minas privadas hemos respetado hermanas y hermanos estaban los dos sectores estatales y cooperativas aunque tienen ambos distintas reivindicaciones aunque el tema de la unidad están enfrentados pero cuando se trata con la patria todos unidos tenemos por ejemplo transporte libre transporte general nacionales o organizaciones nacionales todos quieren tener el control de calles y caminos se pegan y se enfrentan pero cuando se trata por Bolivia los dos sentados juntos manisterio urbano manisterio urbano acá como será la ley una conversación de manisterio urbano y el manisterio urbano y los dos y los dos decretivos los dos juntos sentados aunque termine no son las felicidades que le gustaría que aquí sea una sola diez son dos pero cuando se trata por la patria todos unidos así puede comentar nos hemos reunido bajo una convocatoria interna y han expresado nuestro apoyo con Pedro Lucho presidente pero es mi apoyo al hermano Pedro Castillo presidente de Pedro es internacional si pensamos en la liberación de nuestros pueblos entonces hermanos y hermanos yo agradezco esta invitación para compartir saben ustedes como decía yo vengo ahí ahí de la comunidad de campesinas de niño a mi mi padre mi madre me curaba con vida mía y con morir de la voz no me avergüenza para contar no hermanos y hermanos mi madre solo sacaba mi choco mi matalón para buscar el piojo para reventar a los dos jóvenes andan todos dijeron a ojero a ojero se le avergüenza de andar con los dijeron ¿qué está pasando? y los veo al compañero al compañero ¿no? antes mira abrazarnos besarnos por esa pandemia ni podemos besarnos que pueda ser emparrada mira que clase de enfermadas llegan del occidente pero llegan del occidente cuando yo estaba empezando como el diente sindical estaba un encuentro nacional de un hijo indígena me nombraron como si fueron aptas de la comisión y un viejito que dijo se me grabó la mente hasta ahora donde estoy viendo el viejito aquí imaginar el niño se le dijo del occidente solo llega la civilización no llega la civilización a mí me ha sorprendido me digo eso dijo eso un comunal y parece que es verdad después de la después de la no de esta civilización o la pandemia llega el medicamento ¿quién gana eso? eso entonces hermanas y hermanos tenemos mucha responsabilidad y el magisterio de la leje se necesita el centro de unidad con los distintos sectores sociales incluso necesitamos clase en Bolivia antes el 60 70% va a dar área rural ahora ya el 70% está en áreas rurales necesitamos esta alianza con los distintos sectores sociales sin ambiciones cuando no hay ambición personal sectorial regional es posible unir a Bolivia esa es nuestra pequeña experiencia en esta Bolivia es posible unir a todos los sectores eso es lo más difícil no falta algún oficioso no falta algún codicioso en mi experiencia hermanas y hermanos siempre hay enemigos yo nunca me he vengado no tengo por qué vengarme con los enemigos el enemigo el mago solo se destruye y solo cae no se trata de gracia con ellos pero si nunca equivocamos si usted está con la verdad o la honestidad nuevamente quiero ratificar para terminar esta intervención esta pequeña intervención a un hermano sin formación académica a mí me llevó a la presidencia la verdad y la honestidad esa me llevó hasta la presidencia pues se va tantos años tantos años en la presidencia de la presidencia es tan grande y me convivía tantas insinuaciones a la corrupción agradezco a mis federaciones del trópico de los llamados cuando era de gente solo decía que no parte para comer ni para llegar solamente quiero eso yo me garantizaba como un bien organizado sindicalmente comunalmente en la zona del trópico de los llamados se me permitió pero también saber cuidarnos saber cuidarnos si algún compañero o compañero resulta bueno y viviente como cuidarnos tenemos también los problemas internos en los sectores sociales yo digo los seruchitos los seruchados a uno está saliendo hay que tumbar como sea a otro soltazo me sabe hay que tumbar y no sé cómo me cuidaron las federaciones del trópico de los llamados si el primer año o el segundo año me sacaba como diriente yo no hubiera ser presidente yo me quedo perfectamente cuando me gustaría problemas de salud aportaba para hacer la cura y del presidente me hacía hacer la cura a los compañeros como que hagan la situación eso tiene que cuidarnos todos y todas valorarnos por supuesto dos somos iguales pero cuando trabajamos con transparencia buenas evaluaciones buena lectura política es posible hacer algo de sus movimientos sociales en los que estamos haciendo hermanos y hermanos como tú me dijo ustedes en la causa del hermano Pedro Castillo la asamblea constituyente en Chile la lucha en Colombia la situación geopolítica ya está cambiando nuevamente en América Latina y en Sudamérica entonces es importante cómo organizamos eventos internacionales para regenerar nuestros procesos nuestras revoluciones democráticas nuestras revoluciones sociales yo entiendo a la cabeza del patisterio de nuestros sectores sociales acá es una revolución social revolución sindical aún no es electoral teniendo uno de ustedes ahora presidente de la república esperamos la mejor forma de cambiar la parte política es nuestra experiencia la asamblea constituyente la refundación de nuestras repúblicas a 200 años de fundación y en la parte económica la nacionalización es tan importante en la parte social la redistribución de la riqueza repito nuevamente eso nos ha permitido bajar a ver extrema pobreza pero a 38% dejamos en 13 años como menos del 15% de extrema pobreza y con la pandemia de Nueva América lo dice muchas personas las que no venían las que no venían con el hermano mucho presidente mucho alza presidente ya otra vez estaba adelantando economía pero puede haber crecimiento económico el crecimiento económico bajo el poder de la Navidad ese crecimiento económico es algo para la unidad guía es algo para el pueblo esa es la profunda diferencia una vez me preguntaba ¿nos ganó el crecimiento económico en Paraguay? bueno ¿cómo salen de la situación económica? claro ese crecimiento económico solamente es para grupos de poder y no para el pueblo no para el pueblo y cuando los estados recuperamos nuestras empresas estratégicas nuestros recursos naturales y y ahí generamos el crecimiento económico y esa plata es para el pueblo pero no es para el privado solamente les pudo ejemplo cuando llegamos al gobierno en TEL se telefonía móvil eran de los italianos 2006 2007 ¿cuánto de utilidad tenía ese entero privatizado? 70 millones de dólares de utilidad vamos a nacionalizar nacionalizamos 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 los últimos años 2016 2017 2018 utilidad de interna nacionalizada 140 millones de dólares 140 millones de dólares esos 140 millones de dólares es de pueblo de interna le gastamos para bonos para ventas le gastamos para la renta lineal le gastamos para los bonos masito pinto le gastamos para una renta un bono para cualquier embarazada pues en la plata pero cuando tenía ese entero 70 millones como el entero era de los italianos con 70 millones fue su ganancia se los juntaron claro también está respetado la privada tigo viva yo sé campañas para empezar campañas con el tel usen el tel cuando usas el tel nacionalizado hagas por supuesto el servicio y las utilidades para el pueblo no para el privado no como antes era hasta los italianos hermanos y hermanos muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mi experiencia la experiencia de los mitos sociales repito nuevamente lo más difícil es comunismo eso es lo más difícil sencillo a veces nos divide en algo y desde los mitos sociales a ver para terminar un poquito más yo nunca militaba en ningún partido izquierdo conocía compañeros del partido comunista del partido socialista algunos no los contestó intentó ser populista pero no de izquierda ni de izquierda y tras el partido como hay que jugarlo y si estamos en este momento uniendo a todos ahí sería bastante varios dirigentes nos vamos como unir eso nos ayuda bastante si no como estaría Bolivia por ejemplo cinco años antes de la revolución democrática cultural eran cinco presidentes se comparaban con Perú esta decisión se vieron creo con cuatro o cinco presidentes cuatro presidentes en Bolivia el 2001 vamos 2002 Tutu Quiroga 2003 Gonzalo Sanzo 2004 Carlos 2005 al 22 de enero del 2006 doctor Eduardo Rolio en el 6 cuando yo era soldado de los Fuerzas Armadas un solo año tres presidentes tres generales y en el 6 cuando estaba Banser la dictadura del cuartel había sido el único como Banser Suárez había sido el único presidente que había ido al cuartel hasta ese momento nunca iban al cuartel hasta un presidente que iban al cuartel tres presidentes ese año había un golpe en general Pereira Azul con Marantó Teneros Blanco por entonces me prepararon como policía militar y me mandaron a la actividad supuestamente del comando general de mi ejército en mi gran cuartel general de Minaflores La Paz noviembre de una noche de mi comandante al general Parilla de la comandante al día siguiente del viento mi comandante ya era presidente no entendía qué va a pasar la noche con el alcalde al presidente y en las cinco de la mañana estaba subo viciada de Inaca me acuerdo dice soldados nos dicen nos van a despertar pero el otro presidente vuelve a decir como en los movimientos sociales hemos dado esta unidad política con crecimiento económico y eso está armando nosotros en este momento a la cabeza del hermano Pedro Castillo presidente de la República República de la Luz hermanas muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias Nuestro agradecimiento al compañero Evo Maral por su magistral conferencia enseñar el camino que debe salir al ministerio en los siguientes tiempos ¡Allá hay el proceso de cambio Perú-Bolivia! ¡Allá hay el proceso de cambio Perú-Bolivia! ¡Allá hay la patria grande! ¡Allá hay la patria grande! ¡Allá hay la patria grande!